¿Jugás con Lima? ¿A él le preguntaron? Sí. Ahora, afuera. ¿Jugás con Lima o jugás con Lima? No, jugás solo. Le preguntaron si jugabas solo. Después de que te fuiste vos. O sea, ni lerda ni pereza. A ver, ¿qué va? Digo... O sea, básicamente, cuando vos te ha ido al Choto, él ha hecho tu trabajo y yo me dedico a disfrutar y a no pensar. Y le paso muy bien. Y voy a seguir en ese plan. Si es lo que me preguntan, ¿qué voy a hacer? Y le sigo en ese plan. Y... Y nada. Tipo, el día que tenga que ir a jugar, que es el día miércoles, lo haré como creo que sé cómo se hace. Y nada. ¿Me entendés? De ahí en más, veo cómo se mueven todos y... observo desde un punto en el cual veo muchas cosas. ¿Me entendés? Sí, yo creo que igual se van a dar cuenta pronto. Dos humanitas, ¿no? Pero... pero bueno, nada. Tipo... O sea, yo ya le he dicho a mí, tipo... no me cambia nada que haya venido ni Cata, ni Isa. O sea, la realidad es que todo bien. A mí no me importa un choto, la realidad. O sea, a mí me preguntan quién es el que haría que vuelva, yo él. Y ya está. Eso es lo único que tengo para decir. Sí. ¿Me entendés? Obviamente nosotros dos. Furia, lo había dicho en un momento. pero obviamente que ella prefería que sea Cata, pero sabía como que eran dos o tres. Sí, sí, su campaña para los dos. O sea, ¿me entendés? Sí. Pero de ahí las preferencias eran Lucci, Denisse. Sí. Pelotudeces, ¿me entendés? Sí. Esa es la realidad. Esa es la verdadera realidad. ¿Me entendés? Esto... Entonces, nada. Tipo, por eso también se lo ve tan así, como que pensando todo el día, ¿me entendés? Que no saben qué va a pasar, que ven todas cosas raras, todos movimientos raros porque... O sea, chico, qué difícil es. ¿Ah? Qué difícil es. O sea... Nada, amigo, yo estuve dos semanas afuera, boludo. Claro. Por eso estoy callado, boludo. No puedo hablar mucho. No puedo escuchar. No, podés hablar de lo de acá. Vamos, ahora, de acá. Sí. De lo que estás viendo ayer, hoy, hoy. Sí, obvio. Hoy, ayer. Nada más. Bueno, pero también se reconfiguró la casa porque... No sé, eso solo llegaron dos personas más. Claro. Y acá están tramando... Ya sé a dónde van a ir. ¿A dónde decís? A vos no. No lo creo. ¿A dónde decís? No sé si voy a decirlo. Pero es lo que yo pienso. A ver, es lo que pensás, boludo. No tiene nada malo. Y puede ser contra las chicas. Rosy y Sobe. Sí, creo que... Sí. Contra cualquiera de las chicas. Van a ir contra las chicas. Aparte ya venía Rosy y las chicas. Ya, Rosy, ¿te acordás que ya está... Rosy, viste que es la líder en realidad. ¿Nico lo va votando a Sobe o a Rosy? No sé. No creo. Ah, voy a ir votándome a mí, pero... A mí no sé, no sé qué quedó eso, boludo. O sea, yo el día que me fui que sabía que me habían votado a Sobe. ¿Te votó él? Él, Nico y... Nico Chino. Sí, ya sé. Yo te votaron... Ya lo sabía. Bauti... Bauti también. No. Bauti no. Bauti no. Bauti no votó a mí. Y a mí también, amigo. No sé si eso fue... Porque... Yo creía en ese momento que habían hecho el... ¿Cómo se llama? El complot allá. No sé si... Que haya vuelto de nuevo. Se mantiene el complot. No sé, capaz que dijeron... Lo mantenemos o no. No creo. Tampoco. Por ahora me parece que no. No lo creo. No. ¡Hola! De vuelta, boludo. No, basta de mandarme la placa estos hijos de puta. Por Dios. Igual... Yo pienso que... No sé, boludo, o sea... Ya antes estaban contra las chicas. Igual amigo. O sea... No. Eran los comentarios de las chicas. Ahora vienen por nosotras. Es el comentario de Rosy. Sí. Y yo lo escucho. No.